¿Cómo puedo demostrarte, vida mía? Este amor tan inmenso que le tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del duelo ¿Por qué solo con mirarte? ¿Por qué solo con mirarte? Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo estero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras el viento se las lleva Acorrújate mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin secretos Amor sin secretos Amor sin palabras Amor sin palabras Un cariño sin secretos Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin neces количество Amor sin Bath Amor sin spacious Amor sinreas Amor sin conocimiento Amor sinérie Amor sin liberación Amor sinunu Amor sinlek Amor sin Amor sin